hola super amigos super suscriptores del mundo bienvenidos a un nuevo juego de scratch para el canal en este caso es uno que se llama mario versus luigi perdonen si vale mario salta y hace golpes giratorios si le doy a la flecha de abajo puma 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 muere luigi muere bueno este juego está hecho para que lo jueguen dos personas vamos a ver si se crasea el juego vale con escola equis lanzó bolas de fuego toma maldito trágate las bolas de fuego toma que te las trajes toma toma tu puta madre madre mía luigi me está ganando lleva de esfuerzo a 100 ostras me manda volando ha ganado super mario what what grab this not really vamos a ver quién gana mario luigi mario luigi no se sabe porque están haciendo el mismo ataque de golpes ah 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 no no se sabe quién va a ganar ah 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 o ah ah oh no se están atizando solos ahí no estoy tocando nada se están atizando solo ah 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 no ah de sexy acabo de ganar otra vez voy a dejarlo hasta aquí porque no hay nada más que mostrar sobre este juego sobre que es algo bueno para así entretenerte cuando estás aburrido y espero que os haya gustado este vídeo como siempre darle un buen licazo comenten lo que quieran y suscríbanse a mi canal porque son mucho contenido interesante adiós